Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, hoy trabajando en equipo porque Juani estuvo en Citibel a la mañana, estuvo en el amistoso, estuvimos charlando todo el día, vi el partido por Estudiantes Play, buena victoria de Estudiantes, ganaron los titulares, ganaron los suplentes, con los de Bocelli, de Méndez, de Pablito Piatti. Vamos a hacer una reflexión final, pero quiero que arranquemos viendo todo lo que pudo grabar Juani, que estuvo en Citibel, vi todos los videos y todo el material que me mandaron a parte de muchos amigos que hicieron, por ejemplo, una locura, una locura la cantidad de gente que estuvo hoy en Citibel, creo que no me acordaba un sábado, un amistoso, con tanta manija por ver Estudiantes, por ver a Sosita en el medio, por ver al equipo, por ver al equipo de Balbo, creo que todos se fueron con buenas sensaciones, así que primero vamos a ver todo el color que se vivió ahí en Citibel, en la cancha principal, y después yo hago unas reflexiones de lo que pude ver por Estudiantes Play, porque yo el partido lo vi, a pesar de que estoy por fuera de la plata por este fin de semana, que ya lo tenía planificado, pero la idea siempre es darle el mejor contenido a ustedes, así que vamos, quedamos con todo lo que se vivió esta mañana en Citibel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, no! ...y la camineta central... ...la camineta. Ahora sí cambiamos. ¡Vamos, no! ¡Aguanta para abajo! ¡Vamos, no! ¡Triángulo! ¡Los chicas! ¡Aguanta para abajo! ¡Aguanta para abajo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!